¿Alguna vez has hecho una limpia con huevo? Es muy fácil, simplemente le pides a la persona que extienda sus manos frente a ti, si es un niño pues se lo pones entre sus manos y le pedimos a este huevo que nos ayude a retirar todo lo que está mal o en desequilibrio en este paciente. Le pides a la energía en la que tú creas y listo, le pides que abra las manos y entonces vamos a pasar el huevo en círculos alrededor de su cabeza después vamos a peinarlo en diferentes direcciones para retirar todo lo que esté en desequilibrio de su cabeza vamos a hacer líneas sobre sus brazos, es muy importante recorrer las articulaciones, la palma de la mano vamos a hacer líneas también sobre su vientre bajamos hacia sus piernas donde sintamos que hay más energía depositada, ahí podemos hacer más recorrido el huevo puede pegarse hacia su cuerpo o puede estar separado y después le pedimos que se voltee de espaldas vamos a hacer algo similar la zona de la nuca también es muy importante recorremos por la parte de atrás sus brazos espalda podemos hacer círculos sobre los riñones sobre todo en personas ya grandes porque suelen estar cargados también y bajamos hacia su cadera listo ahora vamos a hacer la interpretación del huevo en otro rillo listo listo